Hola mis amigos, transmitiendo en 3, 2, 1, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a hablar un poco del proceso del marketing, las ventas, cómo nosotros podemos captar propiedades, vender propiedades, promocionar propiedades que estén en venta, en alquiler, cómo nosotros también podemos conseguir propiedades para poder hacer un mejoramiento, conseguir propiedades para comprar y todo lo necesario para hacer el marketing inmobiliario. De eso va a tratar esta transmisión el día de hoy. Espero que te conectes, vamos a conversar un poco sobre las nuevas estrategias, las herramientas que necesitamos para nosotros también poder tener llegada, tener alcance y esto para tener resultados en las ventas, porque es muy necesario, más allá de las estrategias de comprar barato, nosotros también enseñamos a cómo puedes ya rentabilizar vendiendo, porque nosotros necesitamos que el dinero ya esté en el bolsillo, nosotros tengamos la ganancia en efectivo y de eso también nosotros nos preocupamos. En Happy Group desarrollamos también entrenamientos en marketing inmobiliario, es así donde nosotros podemos enseñarte los pasos a seguir. Espero que te conectes, vamos a mandarte saludos y también vamos a empezar a conversar todo lo necesario para iniciar esta transmisión. Bueno, espero que me digas en este momento si el audio está correcto, coméntame cómo está el audio, si me escuchas. En este momento estoy haciendo el seguimiento a la transmisión. Y bien, vamos a conversar entonces sobre el marketing inmobiliario. Sabes, hemos estado analizando a muchos inversionistas, muchas personas que tienen propiedades y hemos entendido que sí, están haciendo buenas inversiones, están comprando propiedades a un mínimo costo y la verdad me siento muy feliz porque están consiguiendo resultados. Un dato muy importante decirte cuando tú haces una inversión en los bienes raíces es que entiendas que la ganancia está cuando compras, no cuando vendes. Es decir, el momento que tú has comprado una propiedad, ya sabes a cuánto has comprado y cuánto cuesta la propiedad contigua, la propiedad que está al costado. Entonces, ya estás teniendo rentabilidad, ya estás teniendo ganancia. Entonces, me siento muy feliz porque sí, hay personas que están consiguiendo eso, están consiguiendo propiedades a un mínimo costo, pero ahora vamos a pasar a la etapa número dos. Ya hemos hecho la compra después de todo un análisis, después de todo un entrenamiento, ya hemos hecho una compra a una inversión menor. Pero, ¿qué sucede cuando nos estancamos en la venta? Es de eso lo que vamos a conversar. Quiero monitorear el seguimiento de esto, por favor. Estoy con el equipo Happy Group, nosotros siempre estamos trabajando. ¿Me puedes hacer el seguimiento, por favor, a la transmisión para poder contestar las personas? Miren, nosotros básicamente, justamente lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en equipo. Nosotros tenemos y debes ya tener alguna persona que trabaje en tu área de marketing. Hoy en día, las ventas se hacen haciendo inversiones. Tú tienes que invertir en plataformas, qué sé yo, una página web. Qué sé yo, ahora ya tener el acceso a todas las redes sociales. Tú y yo estamos interactuando gracias a las redes sociales. Marketplace. Vamos a hablar de este producto que tiene Facebook. Es una plataforma donde tú puedes ofertar todas las ventas de propiedades. Si te has dado cuenta, tal vez en tu muro del Facebook no aparece venta de propiedades, pero sí te aparece en memes, ¿verdad? Mira, tú debes ingresar al Marketplace. Ahora mismo en tu Facebook ingresa al botón, después de la transmisión vas a ingresar al botón Marketplace. O sea, sí o sí ingresas desde tu computadora, desde tu celular, con tu misma cuenta de Facebook. No tienes que crear otra cuenta de Facebook. En el Marketplace, tú vas a poder hacer clic al botón y pon a ver las propiedades que se están vendiendo. Pon en el buscador, compro propiedades en Ecuador. Y te vas a dar cuenta que en el Facebook también es un motor de venta, es un motor de compra, es un motor de alquiler de propiedades. En el mismo Facebook, la promoción es gratuita. Tú puedes subir el archivo fotográfico, el contenido en texto y todo lo necesario para promocionar tu propiedad. Entonces, si tú quieres que esto también llegue a todos los celulares de aquellas personas que son clientes potenciales, si es una segmentación, aquí ya es pagado, ¿no? Pero mira el Marketplace gratuito. Por ejemplo, hablar del marketing inmobiliario hoy en día es hablar de todas las plataformas virtuales, hablar de las redes sociales tipo Twitter, tipo WhatsApp, tipo Facebook, tipo Instagram. También utilizar Periscope para que nosotros podamos hacer las transmisiones en vivo de todas las propiedades manejadas a un grupo segmentado, promocionar las campañas, embudos de venta. Justamente de eso vamos a hablar el posicionamiento web. Google y todas las plataformas también están diseñadas para poder pagar. O sea, tú pagas y puedes generar tráfico, hacer que esas propiedades ya no tan solamente vean tus vecinos, sino que ya se masifiquen y vean toda la ciudad, todo el país y también captar clientes a nivel internacional. Justamente nosotros estamos lanzando campañas de propiedades en la selva, pero no al cliente tradicional peruano. Estamos captando público extranjero, personas que quieran tener su propiedad en un lugar campestre, que quieran tener una ciudad de retiro en plena selva y convivir con la naturaleza. Y eso muchas veces no te va a comprar tu vecino el cliente nacional. Es ya un público segmentado, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a diferentes públicos utilizando las plataformas. Obviamente, todo este sistema se basa en diferentes puntos. Es primero captar la atención, crear el anuncio, marcar la promoción y realizar el proceso de la venta. Son cuatro puntos, cuatro pilares, donde nosotros también, si tú requieres más información, estamos para brindarte todo el aspecto del marketing inmobiliario. Cómo poder captar clientes, cómo cerrar ventas, cómo encontrar las propiedades, utilizando los embudos de venta, utilizando los formularios de registro para que las personas te dejen sus contactos. Así como tú te has contactado conmigo muchas veces, dejándome tu contacto en un formulario, eso también es necesario hacer. Para captar el interés, nosotros entregamos la promoción, captamos el interés, nos dejan el contacto y luego viene el proceso de generar confianza, el proceso de feedback, entregar información y luego, posterior venta, manejando precios. Nosotros también tenemos estrategias de precios para poder promocionar cualquier tipo de producto. Muchos me dicen, Eber, promociono poniendo el precio, no le pongo el precio, pongo un precio tentativo, pongo un precio alto, luego lo bajo. Todas esas técnicas también vamos a conversar. No sin antes hablar un momento y mandarles saludos a todas las personas que se están conectando en ese momento. Un saludo para Víctor, un saludo para Rondan, excelente transmisión. Un saludo para Humberto desde Lima, un saludo para César desde Piura, tremendo. Un saludo a todas las personas que se están conectando. Un saludo para Marta, saludos desde Arequipa, nos dice Marta, hermosa Arequipa. Un saludo para Fernando, un saludo para Ricardo y todas las personas. ¿Quiénes más se están conectando a esa transmisión en vivo? Compartan, compartan la transmisión. Siempre estamos creando contenido. Lo único que nosotros deseamos es que compartan la transmisión. Generemos una comunidad de personas, emprendedoras, personas que entiendan que los bienes raíces es un gran modelo de inversión. Mientras más contactos tengamos, nosotros vamos a tener también aquellas personas que pueden hacer inversión con nosotros. Hoy en día también las ventas no se hacen hablando. Las ventas se hacen escuchando. Escuchando el interés de aquellas personas. Escuchando qué es lo que necesitan. Porque yo veo muchos agentes inmobiliarios. Es muy tedioso manejar tal vez la venta de tú a tú, el face to face. Pero sucede que el marketing inmobiliario puede hacer que tengas un universo grande de personas que quieran la propiedad. Por ejemplo, yo te digo en este momento, haciendo, cuantificando el uso de las redes sociales de Facebook, maneja más de 2 billones de personas que están conectadas permanentemente. O sea, son casi cerca de 3 billones de personas que tienen Facebook. En el habla hispana son casi 700 millones. O sea, es casi un billón de personas Facebook con el idioma español. Fíjate el universo grande que tienes tan solamente en el Facebook. Instagram es un promedio de 500, perdón, de 50 millones de personas. Es eso lo que tú también debes conocer. ¿Cuánto es el universo que manejan las redes sociales? ¿Cuál es tu público potencial? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Cuáles son las redes sociales que venden más? Eso también es muy necesario conocer. Ya te estoy dando algunos números para que tú también tengas información técnica y poder desarrollar tu publicidad y tu marketing digital. Sigo mandando saludos. Estamos en vivo y en directo. En un momento tengo una entrevista en un canal de televisión. Vamos a hacer esto corto. Espero que compartas la transmisión si quieres más contenido. Un saludo para Hilda. Hola, saludos, Ever, me dicen. Un saludo para Joel Guevara desde Moquegua. Hermosísimo a Moquegua. Deliciosa la comida por allá. Desde Juliaca, la ciudad de los vientos, para Anderson. Un saludo para Frey desde Juliaca. Un saludo para Pomani desde Arequipa. Para Julín desde Ayacucho. Pucalpa. Adolf Panduro de Pucalpa. Tremendo Pucalpa. Hermosísima toda la ciudad desde Perú. Bueno, mis amigos, entonces, llevo un curso. Yo les hago una pregunta. ¿Te gustaría que yo te entregue un producto terminado que nosotros tenemos sobre el marketing inmobiliario? ¿Te gustaría aprender un poco más del marketing inmobiliario? Es necesario tener estas herramientas y gustosamente nosotros también en este proceso de educar te vamos a poder hacer llegar todas esas herramientas. Porque más allá de aprender las técnicas, es muy necesario, es muy importante también conocer todo el sistema de las ventas, todo el sistema de la compra, cómo captar clientes potenciales, los embudos de venta que estructuramos nosotros. Primero, teniendo el contenido de lo que quieres ofrecer. Dos, poniéndole el precio de lo que quieres ofrecer. Tres, creando el anuncio. Luego, eligiendo la plataforma de promoción. Tres, eligiendo tu página, dónde va a estar cargada toda tu información. Porque también necesitas tener una plataforma que sea una página web, pero no es necesario. Todo esto también se puede cargar en las mismas redes sociales, formularios, que no es necesario tener una página web. También se pueden hacer directamente en las redes sociales, como captar el correo electrónico, el número de celular, el nombre, la dirección. Todo eso también se puede crear en anuncios pagados mediante el Facebook, mediante las diferentes redes sociales que tienen esa opción. Quiero que me entiendas algo. Muchos dicen que el Facebook es gratuito, el Google es gratuito, el Instagram es gratuito, todo es gratuito. Sí, para todas las personas, para todo el universo de luz es gratuito. Pero las campañas de promoción que utilizan los empresarios, los inversionistas, los que quieren vender, se pagan. Entonces, es ahí donde Marzo Canberra es millonario. Porque hay muchísimas personas, inversionistas, que estamos pagando al Facebook para que se haga este marketing, esta promoción. Se paga al Google. ¿Para qué? Esto se llama posicionamiento. Por ejemplo, alguien busca, ¿no? Vendo departamento San Isidro, en Lima. Entonces, inmediatamente aparece un listado de departamentos en Lima y San Isidro. Pero aparece en la primera fila un departamento que se está vendiendo. Entonces, esa persona o esa empresa o ese buscador, puede ser tipo elx.com, ha pagado, paga miles y millones de dólares para tener ese posicionamiento. Para aparecer primero en el buscador. Entonces, se trata también de inversión. Y te comento algo. Las propiedades hoy en día no se venden gratis. No se venden poniendo un letrero. Se vende. Nunca vas a vender. Frase. Espero que te recuerdes esto. Quien huye a la inversión, huye a la ganancia. Hoy en día, se trata, mis amigos, que en todo el proceso de la compra y la venta, y en la venta, se invierte. Ya no es el sistema tradicional de venta gratuita. Puede ser, pero vas a tener un alcance mínimo, como te decía, en Marketplace. Haces una promoción, obviamente, gratuita. Dile a tu amigo que comparta. Obviamente, vas a tener un público cerrado y limitado. Aquella persona que esté buscando específicamente, ¿no? Pero, ¿cómo nosotros hacemos, obligamos que a la persona le llegue a su celular sí o sí la promoción? Pagando. Bien, todo eso también vamos a poder compartir en un entrenamiento que vamos a desarrollar este 8 y 9 de febrero. Vamos a hablar al 100% también de todas las estrategias, todas las técnicas de lo que estamos conversando también en Puerto Maldonado. El mejor entrenamiento del mundo en bienes raíces. Estamos desarrollando en La Silva, en Puerto Maldonado, sábado 8 y domingo 9 de febrero del 2020. Espero que tú asistas. Las personas que tienen la universidad virtual tienen cerca de un 80% de descuento para asistir y tener este poderoso entrenamiento, que estoy seguro es el mejor del mundo porque tenemos grandes resultados, testimonios del 100% de nuestros alumnos que están consiguiendo sus metas, sus sueños y han aprendido a hacer dinero en el mejor negocio del mundo, los bienes raíces. Si quieres más información y yo te doy una vacante para que asistas a este entrenamiento, escribe acá en el chat más información y puedas asistir a un entrenamiento de alto nivel, un entrenamiento de estándares internacionales en todo lo que es bienes raíces, gracias a la patente original que nosotros tenemos de bienes raíces, tu mina de oro. Bien, entonces, este 8 y 9 de febrero tenemos un entrenamiento muy poderoso sábado y domingo en Puerto Maldonado. Bien, mis amigos, yo paso a despedirme. Gracias por haberse conectado. Compartan la transmisión, por favor. Es la única manera que tú me puedes ayudar para seguir creciendo esta comunidad y seguir desarrollándonos. Tenemos ya cerca de 23 mil seguidores en esta fanpage y estoy gratamente agradecido, sorprendido y de corazón gracias por seguir siempre estos canales y seguir educándote. Nosotros seguimos llevando educación en todo lo concerniente a los bienes raíces y el emprendimiento para que puedan desarrollar el IQ financiero y puedan seguir desarrollándose porque se trata de tener calidad de vida en esta única vida que tenemos y nosotros tenemos que hacer sueños realidad, metas por cumplir ese 2020 y vamos a crecer junto contigo. Tú creces, yo crezco. Todo esto es ganar y ganar en los bienes raíces. Bien, un saludo especial para despedirme. Un saludo para Carlos López. ¿Por qué no incluyen lo de marketing inmobiliario en la universidad? Claro que sí, vamos a crear una nueva expansión del marketing inmobiliario en la universidad. Vamos a, como justamente estamos comentando, vamos a crear una nueva expansión para que puedan acceder al paquete premium en la universidad que nosotros tenemos. Y decirte, si tú no puedes venir a Puerto Maldonado, nosotros tenemos una universidad virtual donde todo el contenido de las técnicas de inversión, remates judiciales, remodelación de propiedades, cómo comprar propiedades con procesos, cómo hacer una lotización, una quinta campestre, cómo incursionar al mundo de la construcción, todas las técnicas de bienes raíces, tenemos en una plataforma virtual. Tú que estás en Colombia, en Panamá, estás en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, España, estás, qué sé yo, en Oceanía, en Asia, puedes tener nuestro curso, esta universidad virtual, para que te entrenes desde la comunidad de tu casa, en tu celular, en tu computadora. Te damos una contraseña y accedes a todo nuestro sistema educativo. Bien, un saludo también para John desde Nazca, para todas las edades, estamos disfrutando del verano, para Rolando, Laberinto de Puerto Maldonado, me dice Laberinto. Un saludo para Rondan, información sobre el evento, muy bien, vamos a darte información sobre el gran entrenamiento y la universidad virtual. No te preocupes, les van a escribir acá a nuestros asesores. Un saludo para Víctor González, genial, me dicen. César Meléndez, gracias, César, por todo tu conocimiento. ¿Cómo están? Ahí está Aníbal, también parte del corporativo Happy Group, ya respondiendo el comunicado de todas las personas. Bien, mis amigos, te quiero mucho, lucha por tus sueños, tenemos mucho por hacer desde 2020. Este día he estado reunido con muchas autoridades, conociendo proyectos de desarrollo, me he juntado con el jefe de proyectos de la provincia, he ido a ver propiedades, estoy viendo las inversiones, estoy manejando equipos, me muevo, me muevo, me muevo. Yo trabajo como si no tuviera nada, yo soy pobre, no tengo nada, sigo creciendo, sigo desarrollándome, porque de eso se trata. Si algo te gusta, si algo te apasiona, lo vas a desarrollar con todas las ganas, con todo ese ímpetu, porque esto no es un trabajo. Cuando algo te apasiona, sinceramente, corazón, como a mí me apasionan los bienes raíces, como a todo mi equipo nos apasionan los bienes raíces, crecemos, crecemos y crecemos y nadie nos detiene. Si tú quieres contagiarte de toda esta información, te recomiendo esta universidad virtual, te recomiendo nuestros entrenamientos, que sinceramente son poderosos. Tal vez hoy día yo te estoy compartiendo de este tema de marketing inmobiliario el 1%, pero en nuestras plataformas y nuestro entrenamiento presencial vas a tener el 99% de ese conocimiento que tú necesitas tener. Bien, yo ya me voy a una entrevista que tengo en este momento. Y gracias, comparte la transmisión, disculpen a todas las personas que no he podido mandarles saludos y nada, es una transmisión en vivo y en directo. Bien, mis amigos, lucha por tus sueños, dedícate al mejor negocio del mundo, ven al entrenamiento del 8 y el 9, que estamos en Puerto Maldonado, en el Perú, 8 y 9 de febrero, piden más información. Y nada, dedícate al mejor negocio del mundo, los bienes raíces. ¿Y por qué? Porque sinceramente es el mejor negocio del mundo. Yo me despido, chao, te quiero mucho. Chao.